El jurado del certamen de literatura epistolar amorosa ya ha fallado los premios de la 19ª edición. Este año el primer premio se irá hasta Bilbao. Juan Carlos Somoza García es el ganador de 2013 con su carta titulada Malena. En un ambiente gris y de tugurio, un hombre recuerda a la mujer a la que amo. El paisaje es muy argentino, todo lo que cuenta. Y es un hombre, recuerda la ausencia de su amada y el dolor que le produce ese recuerdo. Y lo estructura en el recuerdo que tiene de ella a través de comparaciones con lugares, paisajes, esencias de Argentina. El segundo premio lo ha merecido Rafael Pérez Arriola, de Roquetas de Mar. Su carta, el tranvía 28, transcurre en Lisboa. Quien haya estado por Lisboa reconocerá el Barrio Alto, reconocerá los tranvías, reconocerá la Torre de Belén, la entrada por el puente. Está también muy bien descrita la ciudad. El accesita a la originalidad a punto estuvo de ser el segundo premio. En esta ocasión ha recaído en Herminia Dionís con Hablando Claro. Es una estructura bastante original en cuanto que la estructura en cuatro partes, intentando decirle a su amado lo que lo quiere, lo intenta de una forma, de una segunda, de una tercera y de una cuarta, y al final resume diciendo, no sé si te has dado cuenta, los cuatro formas te he dicho que te quiero. Entonces es una forma muy fresca de transmitir la esencia de este concurso. Este año se han presentado a este certamen más de 120 trabajos. Aunque el jurado coincidía en las cinco favoritas, la decisión final fue discutida. En las próximas semanas la Sociedad Cultural y Deportiva editará un cuadernillo en el que se recogerán algunas de las cartas que se han presentado en esta edición. Gracias. 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 Gracias.